Para el mundo entero, los buitres al entero Es una noche de amores, es una noche para amar Es una noche de amores, es una noche para amar Ven, ven, te haré el amor, ven, ven, te haré gozar Ven, ven, te haré el amor, ven, ven, te haré gozar Porque esta noche serás mía, porque esta noche te haré sudar Para que no olvides nuestro amor, para que no olvides nunca más Y el zorzal lo baila con mucho sentimiento Es una noche de amores, es una noche para amar Es una noche de amores, es una noche para amar Ven, ven, te haré el amor, ven, ven, te haré gozar Ven, ven, te haré el amor, ven, ven, te haré gozar Porque esta noche serás mía, porque esta noche te haré sudar Para que no olvides nuestro amor, para que no olvides nunca más